wow esto es una bendición del señor yo quiero que tú observe esto esto fue lo que hicimos anoche mira qué agua más limpia y cuánta agua tiene esta novia chiquita por ahí vas a bajar el ganado a beber mira cuando se llene esa laguna botar el agua por ahí y el agua de ahí vas a ir a la cañada chequea pero chequea lo limpia y toda el agua que tiene esta laguna de una noria natural la bendición del señor chequea el agua mira los bordes por ahí las vacas van a bajar a beber agua ué ah 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 Gracias.